Lo que vamos a hacer ahora es el grupo, ¿qué grupo es este? 3 El grupo 3, gritó escalera primero, nos van a contar cuál es el orden de su escalera y luego vamos a ver el orden de la escalera del grupo 4 y entonces los que venimos del otro lado vamos a dar también nuestra opinión, ¿sí? Estos son los puntos de la agenda, es diferente de la baraja de allá son los puntos de una agenda, cuando uno va a organizar una reunión qué se hace primero, qué se hace segundo y cómo se cierra una reunión eso es lo que se trata esta baraja, ¿estamos bien? Ok, entonces el grupo 3, ¿quién nos va a explicar cuáles son los puntos de una agenda según lo que ustedes acordaron? No me acordé, no me acordé Se puede, seguramente, mi amigo A la apertura de la sección, la bienvenida y si vemos si hay coro suficiente para hacer una reunión quiere decir que tiene que ser más de la mitad de los miembros que asistimos no de los que estamos apuntados a la lista, sino de los que asistimos Aprobación de la agenda, se le pasa a la agenda y eso es el punto de seguir Lectura de la aprobación del acta anterior ¿Dónde está la lectura del borrador? Aquí estoy un poquito confundida con la lectura del borrador ¿Cuál es el borrador de acta y por qué es el borrador? La palabra borrador Cuando hay duda, vamos a dejarla un poco así y luego vemos cómo lo resolvieron ese grupo ¿De acuerdo? Lectura de la correspondencia recibida porque tenemos que recibir toda la correspondencia Informe del presidente, de la secretaria y del tesorero Aquí va, bueno, del tesorero Asuntos a discutir De acuerdo a mi criterio La discusión que se va a discutir son los asuntos que ya se aprobaron que ya se leyó y esos son los asuntos que vamos a discutir Asuntos varios Aquí entran todos los miembros de la organización o que se haya aprobado anteriormente o el board director que haya aprobado entre los asuntos varios Y el siguiente de la sección es para dar las gracias a todos y para poner la próxima reunión y si alguien tiene alguna duda o alguien tiene algún proyecto a seguir